No sé cuántas borracheras ya me he puesto No sé cuánto lo requerido Pero sé que ya he llorado demasiado Hasta el punto de quedarse por orden Eres al lado y más al lado Y al tanto decirme que todo se interesa Y esta es la última cerveza que me tomo Pensando en tus labios que a mí me volvieron loco Y recordando que me miraba en tus ojos Y me perdí y que me hacías a tu entorno Y esta es la última copa que te dedico Pensando en tu aroma y todos los que necesito Que no escuchaste y que seguiste tu camino Y esta es la última y con esta cierro el ciclo Y la que sigue es la primera porque inicio Una nueva vida con alguien que sí me quiso Y que me quiere y que es todo lo que sue Esta copa le dedico Y esta es la última cerveza que me tomo Pensando en tus labios que a mí me volvieron loco Y recordando que me miraba en tus ojos Y me perdí y que me hacías a tu entorno Y esta es la última copa que te dedico Pensando en tu aroma y todos los que necesito Que no escuchaste y que seguiste tu camino Y esta es la última y con esta cierro el ciclo Y la que sigue es la primera porque inicio Una nueva vida con alguien que sí me quiso Y que me quiere y que es todo lo que sue Y esta copa le dedico Muchas gracias por la raza que lo estaba cantando por ahí Muchas gracias, oiga Y así quedamos con eso Los temas de grabaciones de .medio originales El video también está disponible En nuestra página de facebook.medio PTB lo pueden checar Y muchas gracias para la gente que está cantando nuestros temas Un gustazo, la verdad se siente muy bonito Avanzamos con más de los temas que tenemos para ustedes Nos están llegando muchas peticiones Vamos a tratar de complacer Todas y cada una de las peticiones que nos están llegando Saludos para la raza que de aquí se van al estadio Arriba las chivas, como no No, no, no Arriba la América Ah, huevo, huevo Somos del terreno Te equivoqué, pensé que estábamos guanatos Ando regalando el tepacho Por acá nos están pidiendo los corridos también Como no, también las grabaciones que tenemos con nuestros amigos Con nuestros amigos Los Hijos del Señor, disco en vivo Y también traemos unos discos en vivo Con nuestros amigos Los Hijos del Señor vamos a regalar también ahorita Es el corrido ya por el hombre Los huevos de toro, compadre De lo más solicitado para ustedes ¡Vámonos! Alá para el compadre Edgar Edgar Duca, pues ¿Cómo no? Alá para el toro